¡Cuánto pasa, Magua! ¡Tú me reputes! ¡Alto de la baja! ¡Y no tenemos para comer! ¡Hazlo de volver! ¡Tú me tenés doce! ¡Pero tanto de amor! ¡Y la vida se me entendió! ¡Uy, otro fue en la vida! ¡Ajuntos alrededor de mar! ¡Y a nosotros ya está de gracia! ¡Solo nos queda aquí ya! ¡Tú me decís por ver! ¡Qué mierda tiene que pasar! ¡Sueños muy mexicanos! ¡Cuando hemos creado se lleva a las que ellos sonríen! ¡Ao de tanto a llorar! ¡Nas y más de la gente! ¡Que se desembocan en el mar! ¡Una y fiesta! ¡De miseria de silencio! ¡Aún más cautivo! ¡Como el oro de la auténtica! ¡Ajuntos alrededor de mar! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que se oiga! ¡Suscríbete al canal! ¡Que nos oiga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!